Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es ¿Qué fue eso? La sección del canal El Rey va desnudo, donde comentamos, repasamos y tratamos de contextualizar algunas noticias de la semana, tratando de ir un poco más allá de lo que ofrecen los medios comunes. Recuerde que además de esta sección tenemos los vídeos temáticos del canal, las conversaciones y nuestro canal de apuntes de ciencia Cosas que sabemos. Muchas gracias a quienes nos apoyan en nuestras plataformas de crowdfunding Patreon y GoFundMe. Si usted valora esta labor, le pedimos que también nos apoye en la medida de sus posibilidades y si no, recomiéndenos, comente, suscríbase y difunda entre su gente lo que hacemos aquí. Empezamos. Seguramente ha visto en los medios la cobertura sobre las protestas que se han desarrollado esta semana en Hong Kong contra el proyecto de ley de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, con objeto de extraditar de modo expedito a cualquier fugitivo que requiere el gobierno chino de Beijing. Esto ha provocado el temor de que se emprenda una persecución contra las fuerzas democráticas del territorio. Esta situación es resultado del curioso concepto de un país, dos sistemas, que establece las relaciones entre Hong Kong y Beijing desde 1997, cuando el Reino Unido devolvió el control del territorio a China. Hong Kong es un territorio que incluye la península de Kowloon, varias islas y algunos territorios anexos y que fue colonia británica desde 1842 como resultado de las guerras del opio. Estas guerras permitieron al Reino Unido importar a China y vender allí todo el opio que pudiera y quisiera como un estado claramente narcotraficante. En este siglo Hong Kong empezó a crecer y desarrollarse después de que millones de personas se refugiaron allí debido a la toma del poder por parte de Mao Zedong y el Partido Comunista. Desde los años 50 Hong Kong ha sido una de las potencias económicas de Asia. En 1984 el Reino Unido y China acordaron que en 1997 se devolvería la colonia al gobierno chino a cambio de que éste conservara los sistemas político y económico de Hong Kong durante 50 años. Confiando poco en el gobierno chino, más de medio millón de personas huyeron de Hong Kong en los siguientes años. Y es que pese a su compromiso, el gobierno chino ha buscado incesantemente formas de intervenir en Hong Kong y recuperar la total soberanía sobre los territorios. Así, por ejemplo, la decisión en 2014 del Congreso Chino de establecer un proceso de cribado previo para los candidatos al puesto de jefe del Ejecutivo en Hong Kong provocó las protestas que se conocieron como la Revolución de los Paraguas. Las elecciones realizadas con esta supervisión del Congreso Nacional Popular Chino dieron su triunfo precisamente a Carrie Lam. El gobierno de Lam ha estado marcado además por la persecución de activistas opositores, la descalificación de candidatos y partidos prodemocráticos e independentistas que no quieren reintegrarse a China y la restricción por edades de los beneficios del sistema de la seguridad social de Hong Kong. Todo esto ha hecho temer que esté trabajando más del lado del régimen de Xi Jinping que por los intereses de Hong Kong y sus siete y medio millones de habitantes. De momento, la antigua potencia colonial, el Reino Unido, ahora ofrece sus instalaciones diplomáticas como el consulado británico para dar asilo a los manifestantes anti-extradición perseguidos por el gobierno de Carrie Lam. Sin duda alguna, los tiempos cambian. Dos nuevos escándalos han marcado la semana de Donald Trump mientras se prepara para las campañas presidenciales que comenzarán a fines de este año con miras a las elecciones de noviembre de 2020. Primero Trump intentó desesperadamente simular que había conseguido nuevas concesiones de México a cambio de no imponer los aranceles con los que había amenazado. Pese a sus bravuconadas sobre acuerdos secretos adicionales, el hecho es que México ya había acordado desde diciembre incrementar sus acciones contra la inmigración centroamericana controlando su porosa frontera sur y que no hubo ningún nuevo compromiso en las pláticas desarrolladas la semana pasada. El acuerdo para que los solicitantes de asilo esperen la decisión de Estados Unidos en territorio mexicano se alcanzó en marzo y el del control de la frontera sur se había firmado en diciembre. El asunto llegó a niveles desperpento cuando Trump mostró a la prensa un papel que presuntamente contenía los acuerdos secretos obtenidos con México. El Washington Post consiguió leer al trasluce el documento que no tiene nada que ver con una cláusula secreta si no es parte del acuerdo que indica el plazo de 45 días para que México muestre resultados. De manera mucho más grave, en entrevista con George Stefanopoulos de la cadena de televisión ABC, Trump afirmó que si un país extranjero le ofreciera información sobre sus contendientes demócratas que le ayudara a ganar las elecciones, lo mismo de lo que se le ha acusado respecto de Rusia en la campaña de 2016, él estaría dispuesto a escuchar. No tiene nada de malo escuchar. Cuando el periodista le preguntó si llamaría al FBI como lo establecen las leyes vigentes para informar de una interferencia, dijo que él no se molestaría en llamar al FBI para informarle. Por favor, la vida no funciona así, le dijo fastidiado al periodista, negando que tal acción de un país extranjero fuera una interferencia en las elecciones. En esta ocasión, numerosos políticos del Partido Republicano han huido de las declaraciones de Trump, afirmando que ellos sí harían lo correcto avisando al FBI y negándose a recibir información. Incluso los partidarios acérrimos de Trump, como el senador por Carolina del Norte, Lindsey Graham, porque se trata además de senadores que tienen su reelección en peligro precisamente en las elecciones de 2020. El pasado 11 de junio, el Parlamento tailandés nombró primer ministro por segunda vez a Prayuth Chan-Ocha, una decisión que sin embargo tiene matices que deben tenerse en cuenta. Primero, Prayuth Chan-Ocha fue líder de un golpe de Estado militar que tomó el poder en 2014 y derogó la Constitución de 2007, que a su vez era producto de otro golpe de Estado en 2006. Desde entonces, se desempeña como primer ministro. El gobierno ha perseguido a los disidentes como corresponde a todo gobierno autoritario y la Constitución que se hizo a la medida en 2017 le da a su Junta Militar, el llamado Consejo Nacional de Paz y Orden, la autoridad para nombrar a la totalidad del Senado. Como es de esperarse, el Senado es donde Chan-Ocha ha colocado a sus adeptos, familiares y amigos garantizándose su apoyo incondicional. El pasado marzo, en las elecciones parlamentarias, solo se eligió a los miembros de la Cámara Baja e incluso los resultados de la elección y el número de parlamentarios fueron remodelados después por los responsables de la elección para garantizar que el partido de Chan-Ocha obtuviera la mayoría por encima de una coalición de partidos antimilitaristas que se le oponen. Con esos antecedentes y la confirmación del extravagante rey de Tailandia, Maa Bajiralongkorn, quien también tuvo injerencia en la redacción de la Constitución de 2017, el poder de Chan-Ocha se consolida alejando la posibilidad de una solución democrática para el país. Tailandia no ha conocido la estabilidad política en los últimos 100 años. Desde 1932, cuando dejó de ser una monarquía absoluta para pasar a ser presuntamente una monarquía constitucional, Tailandia ha tenido 20 constituciones y se ha convertido en el cuarto país del mundo con más golpes de Estado, siendo dirigido por militares durante 55 de los 83 años transcurridos desde entonces. País más o menos ha olvidado que consiguió no involucrarse en la guerra de Vietnam en los años 60 y 70 del siglo pasado y que ha conseguido tener un alto nivel educativo, científico y tecnológico y una economía emergente sana, pese a su inestabilidad política, tiene una influencia enorme. Esa influencia quedó clara cuando en 1998 la caída de su moneda, el Bacht, desató la crisis financiera asiática. Con solo un 10% de su población en la pobreza, la democracia sigue siendo, sin embargo, la asignatura pendiente del reino tailandés. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado despedir sumariamente al jefe de la policía de Moscú Poniente, el mayor general Andrei Puchkov, y al responsable antidrogas, el mayor general Yuri Devyatkin. El motivo, la semana pasada la policía de Moscú detuvo al periodista Iván Golunov, que trabaja, entre otros sitios, para la web de noticias independiente Medusa. Medusa nació después de que el anterior medio en el que trabajaban sus actuales integrantes, Lenta.ru, fuera comprado por un propietario cercano al Kremlin y a su ocupante. Golunov, sorprendentemente, trabajaba sobre temas como el negocio de los usureros, las ganancias de la familia del vicealcalde de Moscú, el extraño alto costo de las obras públicas en la capital rusa y, de modo casi profético, la censura a los periodistas por parte del régimen ruso. La policía afirmó que Golunov tenía en su poder la droga mefedrona y que en un cateo en su hogar se habían encontrado otras drogas y básculas presumiblemente destinadas a repartir los estupefacientes en dosis para su venta al menudeo. En resumen, que Golunov era un peligroso narcotraficante. Como parte de la operación, el periodista fue golpeado y maltratado, según informes. De manera poco frecuente, el arresto de Golunov provocó una fuerte reacción social en Rusia que obligó a las autoridades a reconocer absurdos, como que las fotos de las supuestas drogas y básculas no correspondían al piso donde vive Golunov. El escándalo fue tal que desplazó en los medios rusos, según informa la BBC, incluso la cumbre entre Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, mientras los principales diarios publicaban todos el mismo titular. Todos somos Iván Golunov. Al final, la policía admitió que los cargos eran ficticios y se liberó al periodista, no sin antes arrestar a entre 200 y 400 personas durante las protestas. Putin se apresuró a intervenir para presentarse como el héroe que echaba a los policías malvados, que seguramente son casos excepcionales o eso debemos creer. La pregunta es, ¿cuántas personas languidecen hoy en las cárceles rusas por cargos falsos similares? ¿Se hará algún día justicia a los 21 periodistas asesinados desde que Putin llegó al poder? Si bien es difícil pensar que el presidente ruso es directamente responsable de cada caso, el hecho es que ha creado un ambiente tal en el que todo subordinado considera que puede actuar brutalmente, casi con total impunidad, lo que lleva a que Rusia esté considerada uno de los países con menor libertad de prensa de todo el mundo. Este jueves, el Parlamento albanés aprobó por 100 votos contra 7 una resolución de amonestación al presidente Ilir Meta por haber suspendido, en una acción que trasciende sus poderes, las elecciones municipales programadas para llevarse a cabo el 30 de junio. Meta justificó esta suspensión el pasado 8 de junio porque solo el Partido Socialista había presentado candidatos. El Partido Socialista gobierna Albania con 75 de los 140 escaños del Parlamento, más dos aliados que le aportan 13 escaños adicionales. El gobierno lo encabeza el primer ministro albanés, Edi Rama. Ilir Meta, por su parte, es antiguo miembro del Partido Socialista y actualmente se considera independiente. El antecedente del conflicto es el boicot de los partidos de la oposición de derecha a participar en las elecciones hasta que renuncie el primer ministro, que fue electo en 2013 y reelecto en 2017 y cuyo gobierno está acusado de varios casos de corrupción y colusión con el crimen organizado. La oposición está encabezada por el Partido Democrático, un partido conservador cristiano perteneciente a los populares europeos y se piensa que otra parte de su reacción se debe a las políticas progresistas de Rama, entre ellas su proyecto para implantar una fiscalidad progresiva en lugar de los impuestos de tarifa plana, un sistema de salud universal y público y el reconocimiento de los altersexuales y las uniones domésticas de parejas de cualquier sexo o género. Todo esto ocurre mientras Albania, a través de su primer ministro Rama, presiona a la Comisión Europea para comenzar las conversaciones tendientes a que el país se integre a la Unión Europea, algo que desea el 95% de los albaneses independientemente de su posición política. Sería el final del cambio para Albania, uno de los más duros países del bloque soviético, que fue gobernado inflexiblemente de 1944 a 1985 por el ultra-stalinista Ember Hotza y que fue el último país del bloque en abandonar el comunismo en 1992. En palabras del primer ministro Rama, era la Corea del Norte de Europa. Pero no todos los países europeos están dispuestos a aceptar más miembros de momento, sobre todo cuando otros recién llegados a la Unión, como Hungría o Polonia, miembros desde 2004, han elegido a gobiernos eurofobos. Y menos aún, mientras no se aclare la situación política, las elecciones municipales, que Rama insiste que se llevarán a cabo en dos semanas, difícilmente ayudarán a estabilizarla. Una mujer de 50 años de edad y su nieto de 5 años se convirtieron esta semana en las primeras víctimas ugandesas del ébola. Los dos habían estado de visita en la vecina República Democrática del Congo, donde la enfermedad ya ha provocado casi 1.400 víctimas. Para empeorar la situación, tres personas más que se sospecha que están infectadas han huido de un centro de aislamiento en Uganda. Uganda ya ha enfrentado brotes de ébola en el pasado y se ha preparado con campañas informativas, cancelando actos que reúnen grandes multitudes como los mercados y un equipo de respuesta rápida, del cual 4.700 trabajadores de la salud ya han sido vacunados contra el ébola para abordar la posible expansión del brote. 56 líderes de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega han sido liberados en Nicaragua gracias a una ley de amnistía aprobada por el Congreso nicaragüense. Sin embargo, hay malestar porque la ley también da amnistía a las fuerzas gubernamentales acusadas de graves violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones extrajudiciales. La ley además exige que los liberados no participen en protestas en el futuro. En las cárceles del antiguo guerrillero Daniel Ortega quedan más de 700 presos políticos cuyo futuro es incierto y en su historial quedan sobre todo, hasta ahora, 320 víctimas mortales de las acciones de las fuerzas del orden. El Parlamento y el gobierno austríaco se han decidido levantar la voz ante la posible ejecución en Arabia Saudí del adolescente Murtayá Kureiris, cuyo caso mencionamos la semana pasada, acusado de participar en protestas contra el gobierno saudí cuando tenía solo 13 años de edad. Austria ha informado que planea cerrar un centro para el diálogo religioso con sede en Viena que está financiado por Arabia Saudí. El Parlamento austriaco además aprobó el miércoles una resolución indicando que usará todos los medios políticos y diplomáticos disponibles para evitar la ejecución del joven. Javier Darumiyalchuk se ha reunido finalmente con su familia biológica después de 40 años. Es la persona número 130 encontrada por los esfuerzos de las abuelas de Plaza de Mayo, un grupo argentino dedicado a encontrar a los niños secuestrados y despojados de su identidad por la dictadura argentina entre 1976 y 1983 en uno de los episodios más escalofriantes de la Guerra Fría. Los militares golpistas del país sudamericano asesinaron a más de 30 mil personas y se apropiaron de un número indeterminado de bebés. En este caso los padres de Javier no sabían que su hijo adoptivo era hijo de unos desaparecidos, como se llamó eufemísticamente a las víctimas mortales de la dictadura y no tenían relación con la junta militar. En otros casos mucho más aterradores, los niños fueron adoptados por los asesinos de sus padres o por cómplices de los asesinos. Una historia que no tiene visos de concluir en un futuro previsible. Y finalmente abrimos el archivo Kafka. El roble que el presidente francés Emmanuel Macron le regaló a Donald Trump como símbolo de amistad y que fingieron plantar juntos en el jardín de la Casa Blanca con sus dos esposas como escenografía, ha muerto. El roble provenía del bosque de Beló al norte de Francia donde se peleó una tremenda batalla de la Primera Guerra Mundial en la que murieron 2 mil soldados estadounidenses. Macron había tuiteado, hace 100 años los soldados estadounidenses pelearon en Francia en Beló para defender nuestra libertad. Este roble, mi regalo a arroba real Donald Trump, será un recordatorio en la Casa Blanca de estos lazos que nos unen. El roble fue puesto en cuarentena después de la foto promocional por temor a que tuviera parásitos que se contagiaran a otros árboles de los terrenos de la Casa Blanca y murió durante dicha cuarentena. Dadas las cada vez peores relaciones de Donald Trump con Emmanuel Macron y básicamente con todo el mundo, quizás lo que hay que agradecer es que solo se haya muerto ese roble. Por si sirviera de algo y para recuperar el simbolismo, el presidente francés anunció este martes que le mandará otro roble a Donald Trump, probablemente con un mensaje que diga, y si matas a este también, tengo más. Gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Gracias a quienes nos ven, gracias a quienes se suscriben a nuestros canales, aquí en El Rey va desnudo y en Cosas que sabemos, el canal dedicado a Apuntes de Ciencia. Gracias a quienes marcan me gusta y nos recomiendan con su gente. Y gracias especiales a quienes hacen posible todo este esfuerzo con su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding. Y en lo que volvemos a vernos, recuerde, no se crea todo lo que ve, ni siquiera esto.